Soy el duende, soy el duende de Sevilla Me enredé un pentagrama para cantar sevillana porque sevillana Soy el duende y yo canto para ti Hay recuerda que me agarra la cuerda de mi guitarra y me anda junto a ti Soy el duende y yo canto para ti Por ti me hice canto, por ti yo soy probador y tengo la alma bohemia Sevilla, mi amor, vino de Atena Soy el duende, soy el duende de Sevilla He perdido su ardil, cuando nacen los ardiles me perdiste el descolor Soy el duende y me canto con amor Y en una leve mañana yo me perdí por tu llana Bajo de tu los amores, soy el duende y me canto por amor Por ti me hice canto, por ti yo soy probador y tengo la alma bohemia Sevilla, mi amor, vino de Atena Soy el duende, soy el duende de Sevilla Somos cinco corazones, cinco nuevas ilusiones, muestras en la misma voz Soy el duende y me canto por amor Cinco nuevas esperanzas, que la música me alza cuando canta el corazón Soy el duende y me canto por amor Por ti me hice canto por ti yo soy probador y tengo la alma bohemia Sevilla, mi amor, vino de Atena Soy el duende y me canto por amor Soy el duende, soy el duende de Sevilla Al llegar semana a las canta, la música me canta y el duende de Sevilla Y en una leve mañana yo me canto por amor Soy el duende y me canto por amor Soy el duende y me canto por amor Y me paro los corridos, viendo bailar los hilos Y me canto por amor Soy el duende y me canto por amor Soy el duende y me canto por amor Por ti me hice canto, por ti yo soy probador y tengo la alma bohemia Querida, mi amor, vino de Atena Yo soy el duende y me canto por amor 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 Soy el duende y me canto por amor